Por el naveado, se porta al cinturón suje, y su raíz nunca me olvida, y el mechero de la caballo, en Culiacán se requiere y se despliega. Es como el Seusquil, el compañero no bailaré, el compañero es de iguana, pero la rica en el límite, lejos de libre, con esa cena es tu.